Corre, corre que no alcanza el tiempo Aunque el tiempo nunca va a alcanzar Toma, toma todo lo que puedas Aunque siempre, siempre quieras más Concesionaste tu existencia Quizás creas en la reencarnación Diciendo todo el tiempo sin parar para pensar Estoy a mil, perdón, no puedo parar Estoy a mil, me voy porque no voy a llegar Estoy a mil, ya sé, solo voy a hacer Estoy a mil, te veo, lo vemos después Estoy a mil, lo sé, te mando un email Estoy a mil, no estoy y no sé cuándo estaré Estoy a mil, quizás, mañana tal vez Estoy a mil, mejor te llamo después Huye, huye de ti mismo Si te gusta ese traje gris Estatiza tus deudas existenciales Y espera un providente por venir Dios sigue por el camino Márcalo Por el que todo se vale sin preguntar Y siento esa frase como excusa universal Estoy a mil, perdón, no puedo parar Estoy a mil, mejor porque no voy a llegar Estoy a mil, ya sé, ya lo voy a hacer Estoy a mil, te veo, lo vemos después Estoy a mil, lo sé, te mando un email Estoy a mil, no estoy y no sé cuándo estaré Estoy a mil, quizás, mañana tal vez Estoy a mil, mejor te llamo después Estoy a mil, perdón, no puedo parar Estoy a mil, me voy porque no voy a llegar Estoy a mil, ya sé, ya lo voy a hacer Estoy a mil, no estoy y no sé cuándo estaré Estoy a mil, quizás, mañana tal vez Estoy a mil, mejor te llamo después Estoy a mil, perdón, no puedo parar Estoy a mil, me voy porque no voy a llegar Estoy a mil, ya sé, ya lo voy a hacer Estoy a mil, te veo, lo vemos después Estoy a mil, no sé, te mando un email Estoy a mil, no estoy y no sé cuándo estaré Estoy a mil, quizás, mañana tal vez Estoy a mil, mejor te llamo después La, no, 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 uh La, no, 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 yeah ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!